Ahora si vamos a ver pares craneales Vamos a repasar las funciones que tienen los pares craneales y luego vamos a ver la patología y lo puntual de cada uno Muy bien, entonces arrancamos Este es uno de los mejores gráficos para estudiar pares craneales de lejos porque te pone las fibras sensitivas y motoras Estábamos subrayando motoras con amarillo y las sensitivas las estábamos subrayando con verde, ¿verdad? Entonces arrancamos Primer par El primer par es el olfatorio, ¿no es cierto? Ahí está el olfatorio Entonces la anemotecnia es fácil, tenemos una nariz, par uno Tenemos dos ojos, par dos Por si acaso Nunca haya duda porque siempre cuando hay dos datos Olfato o visión y no lo tienes súper claro Te puedes confundir Siempre que tengan un dato dicotómico creen la anemotecnia No importa cuál sea, creen la anemotecnia ¿Ya? O sea que hay un dato dicotómico, anemotecnia Una nariz, dos ojos ¿Ya? Cuando uno está con estrés lo más simple se nos consume ¿Ya? Muy bien Entonces el olfatorio es básicamente sensitivo, ahí está, sensitivo Se encarga de percibir el olor, suben las fibras Acá está el famoso bulbo olfatorio, que es el bulbo olfatorio Bulbo olfatorio Y luego las fibras van hacia la base del lóbulo frontal Dense cuenta, donde está el nervio olfatorio En la parte media y basal del lóbulo frontal Del lóbulo frontal Ahí está Hay un dato crítico acá que deben recordar El olfatorio, el par craneal 1 No pasa por el tálamo Es el único sentido que no requiere pasar por el tálamo Pasa de frente a su área de percepción En el opérculo En la parte de órbito frontal ¿Ya? Muy bien Vamos al par 2 El par 2 o nervio óptico El nervio óptico Su primera neurona Son las células bipolares Bipolares La segunda neurona Son las células ganglionares Todas ellas en la retina ¿Ya? Todas ellas en la retina Este nervio viene por acá Y se cruza Se cruza con el otro par En esta parte que es el famoso Chiasma óptico ¿Cierto? Eso van a ver en oftalmo No voy a ahondar ahora En campos visuales En todo ese tema Porque nos quedaremos sin tiempo Pero acá hay una decusación De todas las fibras Que vienen de la retina nasal ¿Ya? Todo lo que la retina nasal Va a cruzar En el famoso Chiasma óptico Y después de decusar En el chiasma óptico Se viene atrás Y eso se llama Las cintillas Las cintillas ópticas Cintillas Esas cintillas van a ir a parar Al tálamo Al tálamo ¿Ya? Y del tálamo Van a salir Las radiaciones ópticas La tercera neurona Son las radiaciones ópticas Que salen Del tálamo Del tálamo ¿Ya? No te olvides Antes de ser radiación óptica Se llamaba ¿Qué? Cintilla ¿No es cierto? Entonces acá Antes de ser radiación Estaban las Cintillas Pero ¿Por qué se llamaban Cintillas? Cintillas Porque estaban después Del chiasma ¿No es cierto? Entonces Acuérdense Las cintillas ópticas Son las que llevan La señal Al núcleo De Edinger Y Westphan ¿Ya? Del tercer par Para la respuesta parasimpática Del reflejo fotomotor Si tú te preguntas ¿En qué momento El nervio óptico Le da fibras Al tegmento Que era tegmento En la área del mesencefalo Donde se articulaban Los nervios De la visión Entonces ahí Ahí está el núcleo De Edinger Y Westphan Para hacer la miosis A cargo del tercer par Pero recibe fibras Que salen De la cintilla De la cintilla Así que las lesiones Del nervio óptico Antes de la cintilla Te alteran el reflejo Las lesiones Posteriores De la cintilla No te alteran el reflejo ¿Correcto? Ese es dato Y finalmente ¿A dónde llegan Las radiaciones ópticas? Al occipital ¿Ya? Al occipital Pero estas radiaciones Pueden ir también Al parietal Al temporal Y al occipital Por si acaso Las radiaciones ópticas Talámicas Del cuerpo geniculado Lateral El tálamo Tiene un cuerpo geniculado Lateral Que manda Las radiaciones ópticas Esas van a ir Por eso se llama radiación Parietal Temporal Occipital La visión final La hace el occipital La macular La fina Pero el parietal Y temporal También apoya ¿Ya? El temporal A los campos superiores Y el parietal A los inferiores ¿Cómo me acuerdo? Parietal Con P de piso Temporal Con T de techo ¿Ya? Los campos visuales No solo dependen Del occipital Hay fibras parietales Para el campo inferior Fibras temporales Para el superior Y occipital La visión central macular ¿Ya está? Muy bien Por eso hemos terminado La anatomía Del segundo par Ahora vamos al tercero Que se tiene que estudiar Obligado Con el cuarto y sexto El tercero El cuarto Y el sexto Ahí está ¿De dónde salía el tercero? Del mesencefalo ¿Pero por dónde? Anterior ¿No es cierto? ¿De dónde salía el cuarto? Del mesencefalo Pero Posterior Cruzado Cruzado El cuarto se cruzaba ¿Y de dónde sale el sexto? Del ángulo Ponto Vulvar Del ángulo Ponto vulvar La parte más interna El sexto Y salen los pares craneales Para inervar Los músculos Extraoculares Músculos Extraoculares ¿Ya? Muy bien Entonces Esto es Interno Esto es Externo Esto es Superior Esto es Inferior Bien Entonces vamos con el más fácil Siempre por el más fácil Sexto par Viene la fibra Duuuu Sexto 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 Al Recto externo Ya está Al recto externo El recto externo ¿A dónde lleva el ojo el recto externo? Así Hacia arriba y afuera Recto externo Ya está Muy bien Vamos a poner exacto No nos vamos a confundir Vamos primero a nervio por nervio ¿Ya? Entonces el sexto Recto externo Vamos al cuarto El cuarto vienes acá Vienes acá Vienes acá Y se viene este músculo Al oblico mayor Oblico superior Este de acá Oblico mayor ¿Ya? El oblico mayor tiene una polea Tiene una polea Entonces el oblico mayor va a terminar llevando el globo Hacia el centro Hacia la nariz Y el tercero Que ves acá Se encarga de inervar al recto superior Recto interno Y recto inferior ¿Ya chicos? Entonces ahora si vamos a ver la función La función ocular Entonces cuando tú tienes el recto externo Y el interno Básicamente sus funciones Son moverlos Hacia los lados Este para afuera Como les dije Y este para adentro Pero por su propia Inervación Por su propia inervación Este Este tercer par Que viene al superior Junto con el externo Son los encargados De llevarlo Hacia arriba y afuera Por eso si les preguntan El superior solo El superior solo ¿A dónde llevaría? Hacia arriba y afuera ¿Ya? Y el inferior solo Lo llevaría Hacia afuera y abajo Entonces el único Que podría Llevarlo Hacia adentro y abajo Acá Hacia adentro y abajo Sería El cuarto par ¿Ya? El cuarto El oblicuo mayor ¿Cómo te vas a acordar? Cuando nosotros Bajamos las escaleras rápido ¿Cuál es el par craneal Que está encargándose De ir en contra De todos los otros Para llevar nuestros ojos Convergencia al medio El cuarto Eso acuerda Nosotros cuando queremos Bajar las escaleras corriendo El cuarto par Es por eso Tiene un núcleo Muy especial ¿Ya? Es un núcleo Aparte el cuarto Porque lo que se encarga Es de ayudar A que los ojos Converjan Converjan ¿Para qué? Para poder tener Una visión De cerca O medial Precisa Por eso Cuando les digan Hay parálisis O lesión De la convergencia Que los ojos Se junten Eso es lesión Del cuarto ¿Y dónde está el cuarto? En el mesencefra En el mesencefra ¿Ya? Esa es la función Por eso ahí está el par Entonces cuando un paciente Tiene lesión De este par Va a tener alteración En la mirada Hacia el medio y abajo En cambio El recto externo O mejor dicho El tercer par Con el sexto Se encargan Del resto de movimientos Hacia arriba Hacia afuera Hacia adentro O hacia abajo Pero por el tono Por el tono Del recto externo El recto inferior Y el superior No pueden llevar Arriba y abajo Solamente No puede O sea el superior No puede llevar solo arriba No, no, no Siempre se va arriba y afuera Igual el inferior Abajo y afuera ¿Por culpa de quién? Del recto externo El recto externo Siempre está jalando Hacia afuera el ojo ¿Ya? Por eso es que no pueden Hacer movimientos En las cuatro direcciones Si no están angulados En cambio Solo el recto externo Bota para afuera No me acredito ¿Ya está? Ahora viene el dato ¿Por qué el recto externo El sexto Tiene un núcleo aparte? ¿Por qué? ¿Cuál es el chiste? Ya dijimos que el cuarto Se independizó Porque tenemos que ver De cerca Y la convergencia Es un movimiento complejo ¿Y por qué el sexto Se independizó? Porque esto permite Hacer el reflejo El reflejo Del colículo superior ¿Ya? El reflejo Vamos a estudiar Este reflejo Entonces ¿Qué pasaría ahorita? Por ejemplo En todos nosotros Si escuchamos Que está ahí No, por ejemplo La cámara ¡Pum! Revienta Una camarita Que está grabando Entonces Todos vamos a voltear Porque es un ruido Yo voy a voltear A la izquierda Porque estoy escuchando El ruido De mi lado derecho Voy a voltear A la derecha Perdón Porque estoy escuchando De la derecha Y ustedes van a voltear A la izquierda Entonces Ese ruido intenso Ese ruido intenso Activa Vamos a regresar acá Les dije que estaba El colículo superior El ruido Activa el colículo inferior Y ese colículo inferior Tiene conexiones Con el sexto ¿Y qué vas a hacer automáticamente? Voltear Tanto la mirada Como la cabeza ¿Ya? Otro ejemplo Estás manejando O estás viendo de frente En la carretera Y se te aparece algo Que va a cruzar tu camino Algo que te va a interceptar Inmediatamente volteas ¿No? O estás mirando al aula Y una mosquita Viene por acá Volteas Ese reflejo Es del colículo superior Entonces ¿Por qué El recto externo Tiene un núcleo aparte? Porque la visión Hacia afuera El giro externo Del ojo Es un reflejo ¿Para qué? Para ampliar nuestro campo Y protegernos Protegernos ¿Por qué el cuarto par Tiene un núcleo aparte? Porque la convergencia Es un movimiento Complejo Complejo Y el resto Es del tercer par ¿Ya? No se olviden Que el tercer par El óculo motor Lleva las fibras Parasimpáticas Parasimpáticas Que se encargan De la miosis De la miosis ¿Ya? Muy bien Seguimos Ahora estudiamos Nos hemos quedado Tres Cuatro Seis Ahora vamos al cinco Acá El facial Ese es sensitivo Predominante Perdón El trigeminal El cinco Acá está Trigeminal El trigeminal Es sensitivo Básicamente Como ven claramente En el gráfico Tiene Tres Componentes Tiene El quinto uno De la parte Ostálmica Y la frente El quinto dos De la parte Maxilar Y el quinto tres De la parte Mandibular Auricular Ahí está Los tres quintos Que van a su gran núcleo Sensitivo Ahí no hay mucho que hablar Es sensibilidad Ojo De la piel Y de las mucosas Piel y mucosas ¿Ya? Este es el nervio Que se activa en las cefaleas Pero este es el dato Que todos se olvidan El quinto Tiene una rama motora Ahí está Motora Para la Masticación ¿Cuáles son Los nervios O los músculos Que se activan acá? Los maceteros Y los Terigoideos Los maceteros Y terigoideos ¿Ya? Muy bien Para la masticación Los terigoideos No se olviden Que hay medial Y lateral Medial lateral Y hay un último Que siempre se olvidan Macetero con M De martillo El músculo del martillo ¿Para qué sirve? Para escuchar Mejor Cuando alguien Está hablando Bajo Para el La veja ¿No es verdad? Tensas tu martillo Pero si grito Tensas tu estribo ¿Ya? Entonces hay dos reflejos El reflejo martillo O el reflejo Del químbano El martillo Y el El Esta pedial Del estribo Entonces cuando Se quiere escuchar mejor Se tensa el martillo Para que sea más Sensible a la membrana Timpánica El músculo del martillo Quinto Y cuando quieres Proteger el centro oval Correcto? O la ventana oval Perdón Quieres protegerla Entonces Retiras el estribo Lo sacas El reflejo esta pedial Ese es del facial Lo van a ver en otro rey Muy bien Ya está Ahora vamos Sexto ya está Séptimo Séptimo es más fácil ¿No? El séptimo par craneal Como ven es motor Motor de los músculos De la cara De los músculos De la cara ¿Ya? Pero acá hay un dato Curioso Un dato curioso Los músculos De la cara Inferiores Reciben Inervación Contralateral En cambio Los músculos Superiores Solamente Ipsilateral ¿Ya? Entonces es un dato curioso Todos los pares motores ¿Correcto? Todos los pares Del Del tronco Excepto los oculares Tienen una información Cruzada O sea Se comparten ¿Ya? Los motores se comparten De tal forma que ambos cerebros Pueden manejarlo Pero en el caso del facial Es curioso Porque solamente La parte superior No recibe cruzada Solamente la cara inferior Recibe Inervación cruzada La superior No ¿Ya? Ese es un dato especial Que vamos a ver Más adelante Y sobre todo Lo vas a ver En otorrino Cuando vean Parnis del facial Sin embargo Acá este gráfico Se quedó Por eso Vengan acá Nuevamente Hay que aumentar El músculo Del Reflejo Estapedial ¿Ya? El músculo Del estribo Los músculos Profundos De la cadena De huesos El estribo El hueso Perdón Estribo Y su músculo Que hace en el reflejo Estapedial Está ahí Inervado Por el 7 ¿Ya? Por el 7 ¿No? Vamos acá También les han puesto Un componente Ahí está Vamos a poner Con Con azul ¿Ya? Con azul El 7 Para acá Puedes ver Que tiene una rama Que tiene una rama Motor intermedio Le pone Isensitivo O sea El facial Tiene un componente Intermedio Que es Autonómico Para las glándulas Submaxilar Sublingual ¿Correcto? Inclusive Inclusive Tiene una ramita Una ramita Para las glándulas Lacrimales ¿Ya? Entonces Este intermedio Es Parasimpático Si te preguntaran El facial El facial Tiene componente Parasimpático O sea Activa las glándulas Lacrimales Puede haber Lacrimación Activa la sumaxilar Y sublingual Para Salivación Salivación ¿Ya? Es el La rama motora Intermedia Le llamo Intermedia ¿Ya está? Del facial Y también Tiene un componente Sensitivo De verde De verde Sensitivo ¿Ya? Para la parte De la lengua Anterior Y el paladar Blando No se olviden Los dos tercios Los dos tercios Anteriores De la lengua El gusto Están a cargo De la rama O de la famosa Cuerda del tímpano La cuerda del tímpano Del séptimo par Se encarga De llevar La innervación gustativa De los dos tercios Anteriores ¿Ya? Pero acá Les ha faltado Un poquito Un poquito También el séptimo par Es sensitivo Del CAE Del conducto auditivo Externo Es sensitivo En el conducto Auditivo Externo ¿Ya? Muy bien Estamos terminando Vamos con el siguiente Ocho El ocho es fácil El ocho básicamente Es sensitivo puro Recibe La información Del vestíbulo Y de la cóclea ¿No es cierto? La información Del vestíbulo Es para el equilibrio Para el equilibrio Y la función De la cóclea Es la audición Audición Sencillo ¿Verdad? Entonces Un pequeño repaso El equilibrio Tiene que sistemas Los conductos Semicirculares Y el utrículo Sáculo ¿Verdad? Eso también hay que recordar Es lo básico Si tú estás en tu carro Y aceleras Tú sientes que estás Yendo adelante ¿Verdad? Si estás en el ascensor Y baja Sientes que estás bajando ¿Quién te dice Tu aceleración lineal? El utrículo Y el sáculo Te dan la aceleración lineal Porque tienen los otolitos Entonces Picas en el carro Y tus otolitos Se van para atrás Tú dices Ah, estoy yendo para adelante Dices ¿Ya? Cae el ascensor Tus otolitos Se van para arriba Entonces Utrículo Y sáculo Aceleración lineal Ya sea adelante O hacia arriba En cambio Si tú giras tu cabeza Yo sé que estoy A la izquierda Derecha ¿No es cierto? Atrás Adelante ¿No? Entonces Esos tres espacios En tres dimensiones Se encargan Los conductos semicirculares Los conductos semicirculares No tienen otolitos Tienen ampollas Cretas ampulares Que te dan La aceleración Angular Angular Para ver a dónde está yendo Tu cabeza La angular ¿Muy bien? En la cóclea Como datito También es importante Las notas Las notas Do, re, mi, fa, sol, la, si Están en función De cuán lejos O cuán cerca Estás De La parte central De la concha De la cóclea ¿Ya? Entonces Cuando tú El modiolo Se llama El modiolo Es donde se enrolla En la cóclea Entonces Cuanto más cerca O lejos Estemos del modiolo La lámina basal Va a tener Una diferente repercusión A las notas musicales ¿Ya? Ese es como se entiende El sonido Muy bien Lo van a ver En otorre No corresponde acá Ahora el nueve El nueve Obligado Se estudia en mancha Con el diez ¿Verdad? Nueve Y diez Casi son hermanitos Hermanitos Entonces el nueve Como ves acá Glosofaringio Es sensitivo De la parte Posterior De la lengua Toda la parte De la amígdala O faringe anterior Entonces Vamos a ponerlo acá Un tercio posterior De la lengua Gustativa Sensitiva La amígdala Y la faringe Pero anterior La faringe anterior Ese es el glosofaringio ¿Ya? También acá está La úvula ¿Ya? La úvula Y sus músculos Alrededor También los inerva El glosofaringio ¿Ya está? O sensitivo Y si les ponen motor Ahí está Con amarillo Motor De los músculos De los músculos Fácil Fácil ¿Ya? Acá también se quedó Un poquito corto Este gráfico Porque el glosofaringio También tiene Receptores Receptores Fibras Perdón Fibras Del sistema nervioso Autónomo Parasimpáticos De la glándula Parótida Parótida La glándula parótida Nos hemos olvidado Es inervada Por el glosofaringio Y también no te olvides El cuerpo Y el seno Carotidio El cuerpo Y el seno Carotidio Los inerva El glosofaringio Porque el aórtico El cuerpo Y el seno aórtico Es el vago ¿Ya? Es el glosofaringio Glosofaringio Se han visto en cardio El cuerpo Que es enza Oxígeno El seno Que es enza Presión Presión Uno es quimio receptor Y el otro es Varo receptor Ya está El glos Ahora vamos acá El vago El vago También su primo Porque tiene componente Simila Sensitivo Vamos a hacer con verde Sensitivo Acá te ponen Solamente Corazón Pulmones Bronquio Tráquea Ya Te lo han mezclado todo Te lo han mezclado Vamos a hacer por partes ¿Ya? Cuando hablamos de sensitivo Del vago Tienes Una sensación O una rama superior ¿Ya? Que es para el oído Para el oído Es la más superior El vago Siente el oído No se olvide La parte interna De la concha Auricular Es Inervada Por el vago No se olvide ¿Ya? En cambio Acá también hay que comentar Me estoy olvidando El tímpano El tímpano La trompa De eustaquio Y la membrana Timpánica En la parte interna Es por el gloso Por eso cuando te dicen Doctor me duele la garganta Y hasta el oído Me duele ¿Qué nervio es ese? El gloso Porque el gloso duele La faringe Trompa de eustaquio Hasta la Cavidad timpánica Por eso nos duele El oído Cuando nos resfriamos La infección Está en la faringe Pero dura hasta el oído ¿Ya? En otras La infección puede avanzar Hasta el oído Pero la mayoría De veces no ¿Ya? Es un reflejo Del dolor Del gloso En cambio El vago Ahí está claro Es la concha auricular Ya está Luego hay una rama Una rama La que le sigue Que son las ramas Faringeas Las ramas faringeas Inervan Sensitiva y motora La faringe Posterior Y el límite Con el esófago ¿Ya? O sea Cuando uno traga Traga con el glosofaringio La parte anterior Y la parte posterior Con el vago Ambos nervios Están implicados En el proceso Solo que el vago Está más atrás ¿Ya? Más atrás Así que la disfagia Será peor Con el vago Que con el gloso Y luego Tienes Las ramas laringeas Las ramas laringeas Del vago Que hay la laringea superior Y la laringe inferior O también se llama Recurrente Laringea superior Y laringe inferior Es importantísimo Saber las ramas Del vago La rama laringea Superior Superior Inerva el músculo Cricotiroideo Cricotiroideo Que nos da La fuerza De la voz Y se falla Nos da Roquea ¿Ya? Entonces El crico El crico tiroideo Es el músculo Que se encarga De aumentar El timbre A la voz ¿Ya? Y es el que Cuando se inflama Nos da una voz Recontra Roca ¿Ya? Y también La rama superior Inerva La hendidura Supraglótica Superior Supraglótica O sea Acá está El reflejo De la tos De la tos ¿Ya? Para que no nos aspiremos Pues Un pelito Te cae a la supraglótica Toses y toses Sin parar Para no aspirarte Para no aspirar ¿Ya? En cambio La rama inferior O recurrente Inerva El resto De músculos De la Del aparato fonador ¿Ya? Y toda la mucosa Infraglótica La rama inferior Es infraglótica Y el resto De músculos Entonces Cuando esta falla Nos da la famosa Disfonía No ronquera Disfonía Voz bitonal O sea Ya no podemos hablar bien Porque están inflamados Los músculos Intrínsecos De la garinga ¿Ya? Muy bien Y en cuanto un paciente Viene Doctor Esta no era mi voz Tengo una voz Diferente Bitonal Disfónica Laringe Recurrente Y si tiene 50 años Y tosedor Es un cáncer Es un cáncer ¿No sé por qué? Porque el laringe Recurrente Se va Hasta el arco Órtico Así que puede ser un cáncer De pulmón Que te entera la voz El laringe Recurrente Se llama así Porque hace un arco En la Un arco Alrededor de la orta ¿Ya? Y la última rama Ahora sí Es la rama mayor Para el corazón Pulmones Bronquio Traca Gras intestinal Hígado Plexo celíaco Etcé Esa es la parte Que se va Todas las vísceras ¿Hasta dónde llega el vago? Al transverso ¿No es cierto? La parte distal Del transverso Del colon transverso Hasta ahí llega el vago Muy bien Y el último Que vamos a hablar Es el 11 Y el 12 Que son básicamente Motores El 11 Inerva Al esternocleido Mastoideo Y al trapecio Fácil No hay nada que comentar Salvo que Deben saber Que el 11 Tiene dos ramas Una rama Que viene del núcleo ambivo Rama craneal Y una rama Que viene De los segmentos Medulares superiores Rama espinal El 11 Tiene una rama craneal Más una rama espinal Ya está Y el último Es el 12 El hipogloso Que inerva Los músculos De la lengua De la lengua Intrínsecos Y extrínsecos De la lengua ¿Cuál es el único Dato Que debe recordar Del hipogloso Es que es Preolivar Es el único Preolivar El resto eran Retrolivares Retrolivares De la lengua De la lengua De la lengua De la lengua